¿Quién es el little baby? Pad no muerde A veces Y no me tengo bello ¿No es hijo de puta? Un día me van a cortar mi dedo Y voy a morir Y no habrá nadie que los proteja Es uno pichipichi Es uno pichipichi Muy emotivo Que yo te vendo ahí Tú no porque me morirá